Pues antes que nada, gracias a ti, la verdad el gusto es mío compartir este ratito con todos ustedes y dichoso, ¿no? La verdad que al escuchar los caetes del espacio, yo conviví mucho tiempo con ellos de niño, cuando acompañaba a mi padre a las funciones, que iba el señor Milo Ventura, mi tío Solar, mi padre, y siempre era como que costumbre verlos contra los misioneros, que era el señor Tejano en paz descanse, el profesor Signo y el profesor Negro Navarro. La verdad que pensar para mí en los caetes del espacio es recordar, volver a vivir todas esas anécdotas, experiencias famosas, que la verdad son inolvidables. Y pues a mí me gustaría mucho porque yo siento que ya dentro de la lucha libre se ha olvidado eso, como que la gente se ha dado más por verlos manos a manos, y se ha olvidado realmente de las duplas, de las tercias. Entonces me gustaría volver a retomar ese punto dentro de la lucha libre, y pues qué mejor, ¿no? Que ya lo había comentado, este, Sonic y Alponsuriano, digo, hay, hay, este, varios compañeros que igual, si ellos gustan, adelante, pero sí, me gustaría volver a darle vida a esa, a esa tercia como eran los caetes del espacio. ¿Y a qué tercias te gustaría enfrentar si se unieran, si se realizara este equipo, los caetes? Pues yo creo que la, la, la primera, la primer tercia que me gustaría enfrentar sería a los Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, la verdad que ya he tenido la oportunidad de enfrentarme con ellos, pero pues por qué no una lucha de tercias, pues qué mejor, ¿no? Que por los campeonatos de tercias, para que vean que, pues también hay, hay, hay más talento y, y no por estar chiquitos nos vamos a dejar, la verdad que, que me gustaría, me gustaría mucho poder ver esa lucha de tercias y, pues después, después, por qué no enfrentar a, a Virus y, Raciel y, Raciel y Cancerbero, ya, ya hemos tenido, bueno, ya he tenido la fortuna de enfrentarlos, la verdad que, luchadores muy recios, con mucha experiencia y, pues, por qué no darle algo a la gente que, que realmente se, se vaya a sus casas con un gran sabor de boca. Gracias y que sea un gran año. Muchas gracias, igualmente. Y apenas hace unos días hablábamos de la nostalgia justamente en la lucha libre, con este tipo de personajes, con este tipo de enfrentamientos, sin duda alguna sería revivir esos grandes duelos o esas grandes tercias, mejor dicho, porque creo que fueron muy pocos los enfrentamientos entre cadetes y Dinamita, sería cuestión de, de recapitular, pero bueno, sería algo interesante ver esas dos grandes tercias nuevamente en acción en la lucha libre. Vamos con Octavio Duarte, por favor. Gracias, Alexis. Feliz año para todos. Superastro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi brother? Muy buenas tardes. Un gustazo y saludarte nuevamente. Un gusto verte, Superastro. Oye, platícame, digo, comienza el año, comienza el 2021, me imagino que hay muchas ilusiones de que puedes salir con Superastro a lo largo del todo el año, pero tú en lo personal, ¿cómo has sentido que ha sido tu proceso como sangre nueva del Consejo Mundial? Porque luego hay luchadores que se desesperan, que piden una oportunidad y cuando se les dan, a veces están nerviosos, no dan buena lucha. ¿Cómo crees tú que ha sido tu proceso a lo largo de la Escuela del Consejo Mundial y las apariciones que has tenido dentro del Consejo? Mira, yo creo que platicando de lo que me comentas, de que llegan las oportunidades, y pues sí, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque de esa ocasión yo aprendí mucho, la gran alternativa del 2019, pero fíjate que en el 2020 venía un Superastro Junior renovado con otras ideas, ideas nuevas dentro de su estilo de lucha, y yo creo que este 2021, de mes de sentirme desesperado o angustiado, me siento más fuerte y yo creo que este año, cuando empecemos ya a poder volver a trabajar, van a ver, yo espero, un Superastro Junior más enfocado, más maduro, y pues a lo mejor con un estilo de lucha, no nuevo, pero sí algo diferente. El proceso, ¿cómo lo has sentido? No te has desesperado. ¿Has sabido llevar esa parte? Porque en ocasiones los jóvenes piden más oportunidades, pero en ocasiones puede que no estén tan preparados en esas partes. ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Bien? Hasta el momento, con calma, sabiendo que es un proceso, entre comillas, largo. Sí, la verdad, sí, sí lo he tomado como ya un proceso largo, sí, no te miento, me he desesperado, porque pues para mí luchar es lo mejor. Entonces, pues mira, yo, como les digo, en el 2020 fue para mí un año de aprendizaje, de agarrar conocimiento, sabiduría, y también físicamente, y fíjate, ahorita a las alturas me siento tranquilo, y nada más preparándome en casa, alimentándome bien, para cuando haya un regreso dentro de la lucha libre, Superastro Junior pueda hacer que la gente voltee los ojos en Superastro Junior. Perfecto, muchísimas gracias, lo mejor para este 2021. A ti igualmente, y bendiciones, y un gustazo volverte a ver. Saludos. No me lo presiones, Octavio, está igual de joven que yo. No, 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 con calma, con calma, porque ya llevas varias alternativas. Tengo esperanza, si Okumura ganó, tenemos esperanza. Ah, no, sí, muchas. Vamos con Edson Vázquez de La Tijera, por favor. Gracias, Alexis, buena tarde a todos, y feliz año. Superastro Junior, buenas tardes. Mencionabas ahorita una cuestión del tamaño, que no importaba el tamaño para poder enfrentar a la nueva generación dinamita, y hacer dos preguntas, ¿crees tú que el tamaño, y también el portar el nombre de un luchador como lo fue Superastro, ¿te ha pesado en esta cuestión para no estar todavía en las luchas estrella? No, fíjate que me ha pesado más en el entrenamiento, en el gimnasio, pero arriba del ring, con los contrincantes, créeme que yo creo que Superastro Junior, el nombre de Superastro Junior me adoptó, la verdad, me siento muy a gusto con el nombre. Entonces, yo creo que donde más me ha pesado el nombre es en el gimnasio, ¿por qué? Porque me tengo que preparar al triple de los demás compañeros. La verdad, yo toda mi vida he sido de gimnasio, entonces me la paso en el gimnasio, me gusta estar en el gimnasio, y no, yo creo que de altura de eso sale sobrando, ¿no? El que habla por sí solo es el talento, es el trabajo de uno mismo, y pues te puedo dar muchos ejemplos, ahí está mi padre Superastro, está mi ídolo, rey misterio, yo creo que no hay, mientras uno tenga hambre y sueños y deseos de hacerlo, no hay tamaño ni nadie que lo pueda impedir. Oye, ahorita que mencionas a tu padre, ¿qué es lo que él te ha comentado sobre tu trayectoria hasta el día de hoy? No, pues la verdad que él muy contento, él siempre me ha sabido enseñar a vivir la lucha libre en todos los sentidos, la verdad que se siente muy contento de saber que ahorita pertenezco a una de las empresas más importantes a nivel mundial, y pues yo creo que lo único que me sigue aconsejando, me sigue diciendo, sigue entrenando, y las oportunidades llegan por sí solas. Entonces, es lo único que me queda hacerle caso, y pues muy agradecido con Dios y con mi padre por todos esos consejos, todos esos regaños a veces, pero pues también agradecido con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que yo siempre lo he dicho, fue la primera empresa grande que me dio la oportunidad como luchador profesional. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Vamos con Sergio Trejo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Feliz año, feliz Día de Reyes, Superastro Junior, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Oye, un gustazo igual. Oye, Superastro, ¿qué estabas haciendo en diciembre de 1999? En el 99... Ay, si no me, pues estaba, si no me acuerdo es la fecha que perdió la máscara mi padre, ¿verdad? Exactamente. Ahí, ahí, andaba en Tijuana, ahí padroteando. Exactamente. ¿Por qué te lo menciono? Nosotros durante todo este recorrido que hemos tenido del Día de Medios del Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre andamos jode y jode, jode y jode con el duelo de máscaras entre Atlantis Junior y el hijo del villano tercero. Pero para sapiencias de mucha gente, tu padre perdió la máscara ese diciembre de 1999 con el villano tercero. La pregunta es la siguiente. ¿Tú tendrías en un futuro en la mira al hijo del villano tercero para vengar la afrenta a la dinastía de Superastro? ¿O eso es una cuestión punto y aparte y vas por otro sendero y se lo vas a dejar a Atlantis? Mira, la verdad que si este joven, el villano tercero junior, no ha volteado a ver a Superastro es porque sabe que hay mucho talento y sabe que puede perder mucho. Entonces, la verdad, yo ya tuve la fortuna de enfrentar a los dos juntos en la Arena Coliseo de Guadalajara y la verdad que muy buenos luchadores, de los mejores juniors que he podido enfrentar también, pero es lo que te digo y mucha gente no lo ve así porque está muy metido por la historia, Atlantis, villano tercero. Pero yo digo que si él, porque ya me he enfrentado varias veces con él, si él no ha dicho nada, no ha pillado, es porque sabe del talento y sabe que puede perder mucho al enfrentarse conmigo. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Sin duda alguna, personajes que han marcado la historia, los que ya mencionaron, villano tercero, Atlantis, por supuesto Superastro, personajes que tienen ahora a sus juniors dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y que tarde o temprano el destino los va a encontrar en duelos importantes por la calidad que han mostrado y sobre todo por el desarrollo que van teniendo con el paso de los meses, con el paso de los años. Vamos con Pablo Lozano, por favor. Gracias Alexis, un saludo para todos y mis mejores deseos, compañeros, que sea un gran año 2021. Igual para ti, campeón, mis mejores deseos y que lleguen los éxitos uno tras otro. Bueno, preguntarte Superastro acerca de este tema de lo que se está viviendo en este momento, la pandemia, sabemos que es una situación complicada que disminuye el trabajo para ustedes, pero también ha hecho que cada uno de los combates sea muy analizado por la directiva del Consejo Mundial de Lucha Libre y que a su vez una buena actuación te permite escalar rápidamente posiciones en las carteleras. ¿Qué tan importante es estar listo Superastro en este momento y aprovechar esta situación? Lo vimos el año pasado con los cancerveros que de repente se enracharon, llegaron al aniversario y ya no han soltado los planos estelares. Sí, no, digo, la verdad que a todos, a todos hablando en general, compañeros, en lo personal, sí nos costó mucho trabajo, ¿por qué? Porque no es lo mismo entrenar en tu casa que ir a un gimnasio, que ir a correr. Entonces, pues obviamente la condición física, pues es muy baja, ¿no? Entonces sí era complicado para nosotros, ¿por qué? Porque usted era la arena México, teníamos que seguir demostrando por qué estamos ahí y obviamente si la gente nos está viendo por televisión, pues seguir demostrando por qué estamos ahí, ¿no? Y la verdad que sí, bueno, a mí en lo personal me costó mucho trabajo, la verdad, los primeros enfrentamientos porque sí esa falta de acondicionamiento físico. Digo, yo toda la pandemia me la pasé entrenando, no como debía ser, pero sí hacía lagartijas, sentadillas, ejercicios compuestos, todo eso. Y pues la verdad que ya cuando más adelante se fue desarrollando más las funciones, pues ya me sentí un poco mejor, más con confianza y pues muy contento, la verdad. Pero sí, sí, la verdad, bueno, en lo personal a mí sí fue un poco complicado por el tema de la condición física, ¿no? Digo, yo siempre he sido de las personas que cuando está arriba del ritmo no le gusta cansarse, odio cansarme, entonces siempre ando como loco corriendo, brincando la cuerda, subiendo escaleras, pero no, ahora en esta ocasión me tocó así y pues la verdad que fue una experiencia muy bonita porque te enseña a valorar realmente pues el ejercicio, lo que realmente es tu trabajo, lo que si realmente te vas a dedicar a algo es porque lo vas a hacer al 100%. Y el hecho de que los directivos estén analizando muy puntualmente cada una de las luchas, eso te motiva a ti, Superastro, saber que en el regreso una buena lucha te puede abrir las puertas para algo bastante importante, saber que ellos analizan a detalle, así que cualquier cosa buena suma para tu causa. Sí, claro, ¿no? Eso para nosotros, fíjate, luchar sin público es difícil, pero saber que la directiva está al pendiente, está, ah, mira esto, esto, entonces es cuando uno le echa igual ganas para hacer un trabajo excelso y pues la verdad que yo esos enfrentamientos que tuve, muy contento la verdad, digo, yo siempre desde los cinco años estoy practicando lucha libre, siempre me he ido, me he apegado a mis profesores como lo es este, como lo es Solar, como lo fue el profesor Virus, profesor Colombo, en paz descanse el profesor Lisman, siempre me apegué a ellos y la verdad que muy agradecido porque ahora que estuvimos manejando más el estilo clásico en las grabaciones, pues tienes recursos, ¿no? de llaveo contra llaveo, empecé a sacar llaves que me enseñó mi tío Solar que mucha gente no, pues no hace, ¿no? que ya son muy, muy de años y pues la verdad que quedaban, me decían que qué bonita llave y eso para mí era satisfactorio y pues seguir echándole ganas, o sea, seguir creciendo como luchador en todo, en todo en la vida, nunca se deja de aprender y si es realmente lo que amas, tienes que seguir aprendiendo para seguir creciendo como luchador Gracias y éxito para este, para este 2021 campeón Muchas gracias, igualmente para ti, bendiciones Muy importante lo que señala Super Astro Junior lo hemos comentado, prácticamente los duelos iniciales del Consejo Mundial son en relevos sencillos, son en relevos australianos y en esta nueva normalidad, por las circunstancias que ya conocemos prácticamente se han tenido que enfrentar en mano a mano en mano a mano incluso de técnicos hace rato que mencionaba al mismo Sonic entonces es el momento donde estos luchadores que la gente a veces cataloga erróneamente que no saben llavear o que manejan el estilo aéreo y que por eso desconocen la lucha ras de lona lo han mostrado y sin duda así se ha visto reflejado en las diferentes transmisiones del Consejo Mundial Vamos a las últimas dos preguntas para Super Astro la primera de ellas es de Octavio Duarte Adelante Octavio Gracias Alexis Oye Super Astro, ahorita que estamos platicando de Villano Tercero, el hijo de Villano Tercero ¿Qué representa para ti que tú eres prácticamente la última o la camada más reciente de juniors? porque prácticamente son de la misma generación hijo de Villano Tercero, Atlantis Junior Super Astro Junior hoy andaba también Black Warrior Junior ¿Qué representa que son la camada más reciente de juniors dentro del Consejo Mundial? Pues ¿qué te puedo decir? es que yo soy muy exigente yo así como me han enseñado y han sido exigentes conmigo yo lo único que le puedo decir o hablar de ellos es que le sigan echando ganas porque al final de cuentas traemos un legado y nuestro trabajo es el que va a hablar por sí solos es como me comentan siempre te pesa el nombre o sea a lo mejor en su momento me llegó a pesar pero ahorita yo creo ya es más de buscar mi propia historia de darle mi propio toque mi propia chispa y pues yo creo que poco a poco la gente lo ha estado viendo la verdad igual mucha gente me pregunta que si no me molesta que me comparen con mi papá ¿cómo me va a molestar? si mi papá en algún momento en algún momento de su vida llegó a ser varias veces campeón campeón mundial campeón nacional tiene 16 viajes a Japón ganó muchos trofeos allá en Los Ángeles entonces la verdad yo es lo como les digo creen que me puede enojar eso al contrario para mí es es un halago y pues muy agradecido que mi trabajo mi trabajo es es parecido al de mi padre pero yo creo que ya como juniors nos queda pues tratar de ser mejor que los padres hacer nuestra propia historia y pues lo bueno yo lo que siempre les digo en vestidores cuando los veo pues que les sigan echando ganas porque al final de cuentas esto no es para siempre y el que realmente quiere ser grande en este deporte tiene que sacrificarse Saludos muchas gracias Igualmente Cerramos la participación de Superastro con una pregunta de Saúl de Luchas TV adelante Saúl Muchas gracias Alexis muy buen año para todos y mucho gusto Superastro es un gusto saludarte y ya a lo largo de la conferencia se ha hablado de tu rivalidad con hijos de grandes leyendas uno de ellos lleno tercero junior pero algo también dentro del consejo que tú has tenido una rivalidad muy fuerte es contra el hijo del signo en varias ocasiones te hemos visto enfrentándote con él y él en alguna ocasión dijo que le gustaría enfrentarse en contra de ti por la máscara una lucha de máscara a ti te gustaría enfrentarte en contra de él por las máscaras en una lucha de apuesta y rápidamente aprovechando este día el día de Reyes preguntarte ¿cuál fue el mejor regalo que te dieron de niño? y también ¿cuál fue el sueño más grande que tuviste en tu niñez? muchas gracias No, gracias a ti la verdad el gusto es mío siempre muy agradecido con todos los medios la verdad que mira yo siempre me he preparado al mil por ciento porque mi padre así me lo inculcó y yo estoy abierto para el quien guste para el que quiera si realmente le quieren calar con Super Astro Junior adelante la verdad que yo con el signo ya igual varias veces me he enfrentado es un luchador recio es la verdad que que yo siento que si en algún momento llegara a verse una lucha en mano a mano o de apuestas yo creo que la gente en ese momento en la arena de México regresaría el tiempo al toreo de cuatro caminos ¿no? porque la verdad somos luchadores muy recios que nos gusta pues la lucha recia y y la verdad que que yo siento que la gente sería muy contenta y y pues también nosotros ¿no? porque al final de cuentas yo siempre el que me pulió fue mi papá entonces él siempre fue un luchador recio en la hora de los entrenamientos y la verdad que luego me pegaba y era como que yo lo sentía mal pero no o sea realmente me estaba haciendo que se me hiciera ese callo que para poder aguantar la los golpes y la verdad que pues muy agradecido y por qué no digo la verdad que me gustaría me gustaría en algún momento pues poder rapar al hijo del signo y a quien se deje ¿no? también a mí me gustaría poderle quitar la cabellera al a profesor virus quitarle la máscara a raciel a cancerbero la verdad que una una también me hubiera gustado poderle quitar la máscara espíritu negro pero bueno me ganaron entonces la verdad que que yo estoy preparado al cien por ciento y para las oportunidades que se vengan y pues lo único la única que va a salir ganando es la gente porque al final de cuentas se tiene que hacer un trabajo muy bien para que la gente pueda irse este contenta a su casa y con un gran sabor de boca la verdad y bueno el regalo más más de reyes que que me hubiera que me ha gustado fíjate que yo creo es lo que justamente lo estuve pensando en la mañana porque pues ya estoy grande ya mis padres ahora sí que ya reyes ya no me llegan entonces lo estuve pensando y detenidamente y la verdad que que yo creo que todos yo creo que todos siempre mis padres se preocuparon por darme darme lo mejor y muy agradecido con Dios por haberme mandado unos padres tan cariñosos tan comprometidos tan trabajadores y la verdad que lo que yo espero de la lucha libre aparte de poder llegar a ser una gran estrella de quedar en la en el corazón de la gente es poder ayudarles yo a mis padres ahora yo creo que después de tantos años que ellos me han dado me gustaría regresarles ese ese este ese obsequio no puedo decir un favor porque para mí no es un favor el que me hacen sino agradecidos siempre con mis padres y es eso poderles regresar todo eso que me dieron de niños dárselos 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 dar a ellos a mi padre a mi madre y la verdad que que eso sí te puedo decir que yo creo que el regalo que más me haya gustado en día de reyes han sido todos los reyes que tuve en mi niñez gracias a mis padres y bueno mi sueño mi sueño más grande es poder ser campeón de parejas con mi padre ese ha sido mi sueño mi sueño más grande y lo sigo anhelando yo creo que la verdad ya he tenido oportunidad una oportunidad muy bonita que no la voy a olvidar fue poderme presentar en Tijuana con él regresar a su tierra y la verdad dar un buen espectáculo fue algo muy bonito para mí algo que me llenó algo inolvidable pero sí ese es mi gran mi más grande sueño dentro de la lucha libre poder ser campeón de parejas con mi padre gracias a ti muchas gracias bendiciones y es algo que sin duda también marcaría historia en el consejo mundial verlos juntos en el ring sagrado de la arena México esperemos que se nos cumpla en este 2021 que ya se acaben todas las malas noticias del 2020 que ya dejamos atrás y agradecerte nuevamente Super Astro por tu disposición y no sé si quieras cerrar con un último mensaje no pues ya muchas gracias a ti mi Alexis este a prensa por tomar en cuenta a su servidor ya saben que yo estoy muy siempre he estado agradecido con el consejo mundial de lucha libre por las oportunidades por tomarme en cuenta siempre y pues más que nada mandarles un fuerte abrazo muchas bendiciones y también muchas gracias a todos los medios y fue un placer estar hoy con ustedes y nos vemos la próxima gracias Super Astro vamos a hacer una pausa de las vamos a hacer un poquito más cortas las pausas de un minuto por la cantidad de invitados que tenemos el día de hoy y retornamos con Graco que es el siguiente gracias Super Astro no a ti mi Alexis cuídense no a ti